Muy buenas a todos, hoy vamos a hacer una locura en Daugles Vamos a comprobar si una build puede ser buena para la futura escalada umbría ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues vamos a hacerlo de la manera siguiente Tengo las hojas encadenadas a nivel 12 y me voy a ir a la escalada de nivel 51 o nivel 90 Evidentemente no pretendo hacerla entera porque el vídeo puede durar una barbaridad, ¿de acuerdo? Concretamente una hora o 45 minutos, que son lo que más o menos te dejan el tiempo para intentar hacer la escalada Entonces, cuestión, estoy probando una build enfocada ya para hacer la escalada umbría Con lo cual llevo un arma de poder radiante y a su vez pues una armadura que he dicho Quiero que tenga un poquito de robustez, es decir, que sea sólida, que aguantemos golpes Y a su vez que tengamos para hacerle daño, ¿no? Estoy haciendo un testeo y me he dicho, a ver, ¿cuál es la mejor manera? Digo, me tengo nivel 12, me puedo ir a las islas a lo máximo que me permitan Que serán 4 o 5 niveles por encima de mi nivel y probarlo Eso ya lo he hecho y me ha resultado bastante fácil Así que me he dicho, quiero un reto mayor Quiero probar un reto mayor, hacer el testeo en condiciones Y me he dicho, bueno, vamos a la escalada ignia, nivel 51 o 90 La heroica y lo probamos Solo un Vegemuth, ¿vale? El primer Vegemuth no me hace falta más Evidentemente tenemos nivel 12 Las defensas están por debajo El daño de arma va a estar muy por debajo, ¿vale? Vamos a hacer muy poquito daño Pero aún así, quiero testearlo contra el primer Vegemuth ¿Vale? El primer combate Que tiene nivel 51 el primer combate Nivel 50, 51, 53 Lo que salga Pero son mil millones de niveles por encima nuestra Vale, la historia... Mira, contra un nacer Ni tal nada... No, no... Ahí Sí, no te importa Vale, ahora nos hace los ataques Perfecto Un nacer Que son bastante duros los golpes Bueno, he empezado quitando 400 300 100 No, no está tan mal, ¿vale? Ahí hemos hecho un crítico de 900 Voy a asegurar un poquito por el tema estamina, ¿vale? Ahí estamos Vamos a asegurar Porque es que, claro, tampoco hay que pasarnos El rollo de la build esta Ojo, le pasa por debajo, ¿eh? El rollo de esta build Es que, básicamente Mantener los escudos ¿Vale? En ningún momento darle la explosión de escudos Salvo que hay muy sueltos Porque el rollo es tener escudos Para tener más daño todavía Luego os lo explicaré con la build Y el caso es Hombre, evidentemente Si... A lo mejor la ulti O sea, la lámpara Podríamos cambiarla Me he quedado sin estamina, ¿vale? Cuidado con la estamina De hecho, me voy a tomar una poti de estamina, ¿vale? Para poder probar esto bien Con un poquito más de calma Ahí Que regenere bien Porque tampoco quiero que el vídeo sea excesivamente largo Así que vamos con ello, ¿vale? La idea es... Hombre, de daño De momento no voy mal Con un arma de nivel 12 Estoy haciendo mucho daño Pues me he atrevido a ir a stunearlo, ¿eh? ¿Vale? Un golpe Y no está nada mal Activamos lámpara Vale Ahí, ahí Tú, tú Quéjate de esas cosas Que yo... Oye, pues de daño no vamos nada mal Y tenemos nivel 12 Recordamos, ¿eh? Ni tan mal, ¿eh? Yo lo veo bastante factible Y teniendo en cuenta Que cuando hagamos la escalada Umbria va a ser mucho más daño Por el hecho de que llevamos un arma radiante Así que... Ni tan mal Oye, hacemos bien de daño, ¿eh? Me estoy emocionando y todo No tiene mala, mala pinta esto, ¿eh? Vale Ok A lo mejor... Bueno, es que esta... Esta lámpara nos da escudo Que también me interesa Pero si tenemos bastión Quizá no es tan necesario el escudo A lo mejor un pequeño cambio le hago Vale Aprovechamos el coletazo Golpeamos Ya os digo Es que vamos bastante bien de daño, ¿eh? Vale Ok Esquivamos Ahí, perfecto Buen timing Vamos a darle un golpecillo De esto de nivel 10 Ni tan mal, ¿no? Y eso que no le he dado Con el crítico entero Que podía haberle dado Un crítico entero enorme Ya lo hemos quitado El primer cuarto No está mal Bastante sencillo Ahí esquivamos Esperamos a que dé el pisotón Justo para saltar Y ahí me ha hecho un mal temillo Vale Nada, corremos así Vale, perfecto Vamos a darle un poquito Aquí en la pierna Que tiene aquí Y aprovechamos, ¿no? Sus carencias vitales Ahí estamos Vamos ahí Ahí, ahí, ahí El punto débil Esto no lo comemos Mira, un coletazo Digno de mencionar Otro más No, por un pelo Vale, dos coletazos No lo aguantamos ¿De acuerdo? Pero uno sí Oye, a nivel 12 Yo creo que está bastante worth Y tengo la ulti, ¿eh? Tengo la ulti Que podemos rebobinar Que ni tan mal Así que al final Mira, un golpe de nivel 8 Pues bastante bien No te vamos a engañar Vale Ok, se pira Vale, perfecto Vamos bien Eso es Vamos a aprovechar A ganar un poquito de stamina Vamos a golpearle ahí Esa me la como No pasa nada No, no me coge Ah, que no tengo orbes Vale, vale, vale Activamos lámpara Me suman escudos Esquivamos Ya tengo orbes Nivel 9 Carga Nivel 10 Me falta un orbe Vale, vale, vale Voy a tomarme otra poti Por la stamina Normalmente no la haría Atacaría más lento No pasa nada Nivel 12 Ya le hemos quitado La mitad de la vida Esto con nivel a tope Escucha, pues Es una cosa brutal, eh Y estamos con hojas encadenadas Que es de lo que Menos vida quita por golpe O sea Si cogemos una espada Una pica Un hacha Un martillo Ojito que Bueno, con un hacha Ya esto tiene que ser espectacular Vale Esquivamos No hay problema Vale, ya tenemos nivel 10, ¿no? Cargamos a tope Y golpeamos cabeza O cuerpo Lo que pillemos En el caso es golpear Vale Vamos a darle ahí durete Una de gratis Uy, hemos comido ahí Erpizotón Vale, activo He ido de frente Mirando la lámpara Eso ha sido fallo mío Vale Destuneamos Vamos a darle aquí duro La cabeza Si queréis Le damos un golpe fuerte Con el escudo O no Faileo y no pasa nada Vale, no es mi mejor combate De acuerdo No pasa nada Aquí hay que enseñarlo Del todo y bien Venga, vamos a darle la cabeza Una en la colita Ven aquí Chiquitín Se pone nervioso Vamos a dar una en nivel 3 Pues le hemos hecho bien de daño De stun sobre todo Vale, la lámpara Bueno, se podía cambiar Y a lo mejor No sé si le he puesto Final fervor O le he puesto otra cosa Pero bueno El caso es que ya lo tenemos Medio muerto De daño vamos bien Nivel 12 Vale Lo recuerdo Porque es que estamos Con un arma de nivel 12 O sea, con un arma de nivel 20 Nos lo hubiésemos cargado Al behemoth Hace bastante tiempo Toma, ahí Como mola el estallido de luz Eh, cuando golpeamos fuerte A ver ¿Otro? ¿Otro estallido de luz? Míralo ¡Ja, ja! ¡Me mola! Venga, le hacemos aquí Un poquito de daño Venga, me la juego Ahí un stunearle ¡Ay! No ha podido ser Bueno, como ya vamos a acabar El combate A ver Venga, golpeamos ahí Seguimos golpeando Venga Vamos Vamos a acabar con él Vamos a acabar con él ¿Vale? Último combate O sea, últimos golpes Me como uno A ver ¡Ay, no puedo! Bueno, eh He faileado, ¿vale? He faileado al final Pero, como veis Se puede matar A nivel 12 ¿Vale? Yo quería probar Si aguantamos golpes Y tal Perfecto No siempre vamos a enseñar aquí Que todo sale perfecto A veces se failea Como ahora Podría reintentarlo Enseñaros uno que gane Que decir ¡Oh! Pero yo creo que ha quedado bastante bien Le quitamos bastante vida Nice Nice, nice, nice A mí me ha gustado bastante la build Os la voy a enseñar ahora Seguramente le hago unos pequeños retoques Y ya os digo Contra un pegemut Con nuestro arma a nivel 20 Con su respectiva armadura Y siendo Un bríos Con nuestra arma radiante Escucha Escucha, escucha, eh Ojito la que podemos liar Así que vamos con la build Aquí la tenemos Perfecto Bien, vamos a ver En primer lugar Bueno, pues os voy diciendo Armas del cronoboro Indispensables Si no tenéis armas del cronoboro Pues bueno Cogéis los colmillos del alba Y más o menos Podéis acolbrarlo un poquito Ahí la cosa Entonces Le vamos a meter Tenaz y galvanizado Que por cierto Podría haber utilizado la ulti Y seguir el combate ¿Vale? Pero he dicho Que bueno Que lo dejábamos ahí Tampoco quería Para no hacerlo mucho más largo O sea que Estoy atento con todo Hoy sí Otros días no ¿Vale? Le he metido bastión Evidentemente bastión Para que nos dé Esa acumulación de escudos Que la linterna Le he metido La del scan Que también nos da escudos ¿Vale? Entonces Bueno Podríamos dejar a lo mejor La del scan Para que nos genere Una serie de escudos Y cambiar la de bastión Por yo que sé Por glacial Si queréis Pero bueno Al fin y al cabo Hemos ido recuperando bien de vida Teniendo en cuenta El nivel que estábamos ¿Vale? Así que de momento Lo dejamos así Entonces le metemos Alarma tenaz Y galvanizada ¿De acuerdo? Galvanizada Bueno ahora lo explico Todo eso Y galvanizada Lo que viene a ser La rebeldía del scan Le podemos meter La célula de fervor Para que haga mucho más daño O como siempre Le podemos meter cascada ¿Vale? Para que nos ayude Con esos orbes Y elijamos un poquito Lo que nos venga Bien en ese momento Le vamos a meter La cabeza del agarus Con dura Le vamos a meter El cuerpo del trash Con frenética Y le vamos a meter Los brazos del cronoboro ¿Vale? A ver Meter los brazos del cronoboro Significa tener un pequeño Plus en contra Pero que yo creo Que es perfectamente Accesible Y sin ningún tipo De problema Se puede llevar Y a nivel 20 No hay problemas ¿De acuerdo? Esto lo que nos va a dar Es pulso ¿Vale? Que por eso lo tengo Metido aquí Nos dará pulso Pero con la célula dura Luego a su vez Le metemos Las botas del burius Que nos viene con tenaz Y le vamos a meter Un poquito de pulso ¿Todo esto que nos queda? Bueno Vamos a echarnos Un poquito para atrás Aquí Así Perfectamente Y vamos a ir viendo Todo esto ¿De acuerdo? Esto se nos queda En astucia más 6 Bueno Duro Pulso Tenaz Fervor más 3 Frenético más 3 Galvanizada más 3 Y parasitaria más 3 Yo aquí Le he puesto galvanizada Esta es una célula Que podemos cambiar Un poco Por la que queramos Yo le he metido galvanizada Pero la podía cambiar Por parasitaria Si quiero un poquito Más de escudo La puedo cambiar Por fervor O por la otra Si la queremos cambiar ¿No? O incluso meterle Por ejemplo En vez de galvanizada Un poquito de ira del cazador Y tal Pero bueno El caso es que La build está hecha Con galvanizada Y ahora os explico El por qué ¿Vale? Como siempre Tengo la combinación Que me encanta O sea Es que no la cambiaría Por nada Para aguantar Tenemos duro Que ya sabéis Que nos suma Esos 500 puntos de vida Que a su vez Con tenaz Tiene una buena combinación De hacernos Más daño adicional Cada 200 O sea Cada 100 puntos De salud actuales ¿De acuerdo? Entonces esto Lo vamos a combinar Con astucia Con probabilidad de crítico A tope para arriba Con pulso Que es la combinación Perfecta Que a su vez Pues bueno Combinas La subida de daño Con lo de críticos Y te puede salir Un daño bastante Eficaz Y bastante duro Luego a su vez Fervor Ya os digo O cascada Lo que queráis Aquí no hay mucho más Frenético Le meto frenético Y dirás Pero bueno Si le metes frenético Te quita salud De vida Te quita 150 puntos de salud Con lo cual Se lo restas a tenaz Ya Pero tener en cuenta Una cosa Yo estoy echando cálculos Y me he dicho Realmente nos quita Solo 150 puntos de salud ¿Vale? Es decir Que a tenaz Dice por cada 100 puntos de salud Actuales Gana un 2% ¿Vale? Pues simplemente Le vamos a restar 150 ¿150 qué? Un 2,5 de daño Por ciento Después va a tener un montón más ¿Vale? Le quitamos un 2% De lo que te puedas acumular No sé cuánta vida tenemos Ponle 1000 de vida Pues le quitas De aquí 150 ¿Y qué has perdido? Un 2% Un 2,5 nada más ¿Pero qué ocurre? Aquí Con frenético Que añades un 2% De daño Durante 3 segundos Que se pueda acumular Hasta 10 veces Tú vete sumando 2% 10 veces A ver cuánto te da Creo que merece la pena ¿No? O sea Con causar daño Dos veces Ya tienes un 4% De vida Y se acumula hasta 10 veces Con lo cual Ganas ¿Vale? Ganas por todos los lados La tengo a más 3 Para que tampoco nos baje Mucho más la vida Que no nos interesa ¿Vale? Pero se podría poner A más y perfectamente Te quita 300 puntos de daño Pierdes un poquito más De tenaz Pero realmente Merece la pena Porque te sube un 3,5 de daño ¿Vale? Esto ya a nivel de cada uno Le metemos galvanizada Porque por cada 100 puntos de escudo Obtenemos un 1% de probabilidad De golpe crítico adicional Que si vas sumando Proporcionalidad De golpes críticos Tienes 10 por aquí Más Bueno, esto es al daño No a la oportunidad De tenerlo Bueno Al final va sumando Y te sale una buena cantidad ¿Vale? Porque de escudos Si tú te lo piensas De escudos al final Con ¿Dónde está? ¿Dónde está? Con la habilidad De la lámpara ¿Vale? Vamos a tener Dice Genera 30 escudos protectores Por segundo Que desaparecen a los 25 segundos Es decir Durante 25 segundos Bueno, quizá un poco menos ¿No? Mientras que lo va generando Si lo generas al final Es un máximo de 600 escudos Que en 600 segundos Si tú le echas la cuenta A un 1% Pues ya tienes ahí Un 6% más fácil Para poder ir dando golpes Si a su vez Ya tenemos La habilidad del farol Más la habilidad de bastión ¿Vale? Que te aumenta La cantidad de escudos Que recibes Ojito con eso E infligir daño Tiene una probabilidad En función de daño infligido Otorga un escudo De 25 de salud Que se acumula Y se restablece Que dura 25 segundos Un máximo de 500 Empiezas a sumar Y ojito Más luego la activa Con lo cual al final Tienes un montón de escudos Y más probabilidad de daño ¿Vale? Aquí estoy testeando Puede ser que cambie alguna cosa Puede ser que no Y parasitaria Bueno, pues al recibir daño Y demás Pues lo vas cambiando Que no te convence Galvanizada Pues no te preocupes Lo cambias Por glacial Cambiamos galvanizado Y ya está Pero bueno Yo creo que esta va a ser Top top Para poder hacerlo Seguramente habrá muchas más Yo probaré con esta Que no tiene mala pinta Así que espero que os haya gustado E iremos viendo Con más build De otros tipos De otras cosas También quiero subir de disciplina Que todavía no hemos subido ninguna Y vamos a ir viendo todo Un poquito ¿Vale? Para ir mejorando Y probando cosas nuevas Y demás ¿Vale? Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Y ya sabes Si te ha gustado esto Y quieres saber más Y quieres ver más contenido No olvides darle like Y suscribirte Sobre todo suscribirte Y campanita Si no te vas a perder Todos los vídeos Que no siempre Youtube Ustedes los ponen ahí Para que lo veas Así que nos vemos con más Adiós Chao Chao F�� No 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 No